Ella es Sofía, tiene 52 años y es una gigante para las labores de la casa. Aunque en el bus, deba pedir ayuda para timbrar. Ella es Tatiana y tiene una supervisión. Claro, si tiene puestos sus lentes, él es Nicolás. Puede hacerlo casi todo en la vida, menos hablar en público. Él es Luis Fernando, mide 1.95 y aunque es un gigante para el básquetbol, el transporte público no fue hecho para él. Todos tenemos limitaciones. No somos superhombres. Acompáñanos este sábado a un superconcierto con la Orquesta Sin Reserva. Agrupación en Condición de Discapacidad del Municipio. Centro Chía, 4 de la tarde, Plazoleta de Comidas. Porque todos tenemos limitaciones.